Bueno, ahora nos encontramos con Ricardo Riflo Flores, que está compitiendo en Argentina en la Porsche GT3 Cup. ¿Cómo estás Ricardo? Así es Jiquín, bueno, primero que todo agradecerte por la invitación, súper contento de estar acá siempre en tu programa, es un placer. Y nada, como ya vine contándote hace no mucho, estoy corriendo ya en la Copa Porsche Argentina y ahora se me viene un nuevo desafío. Cuéntanos un poco sobre esta, bueno, tú has tenido la experiencia de correr en la Porsche Carrera Cup, que es las series, el formato que usan para, en Alemania, que es de los mismos autos, pero son para los nuevos chicos de Porsche que salen, las nuevas figuras que quieren fomentar para que ganen estos estados en esas competencias. Y ahora vienes a competir en una categoría muy parecida, pero sudamericana, en Argentina. Claro, mira, en Sudamérica solo existía la Copa Porsche Brasilera. Claro, que era previa a la Fórmula 1 también. Claro, que es previa a la Fórmula 1, pero ahora existe la Copa Porsche Argentina, que ya tiene, es su segunda temporada. El año pasado fue, obviamente, el primer año. Y la verdad es que están haciendo las cosas muy bien. Obviamente, todo bajo el reglamento y los estándares de la Porsche mundial. Y nada, es un campeonato súper atractivo, estoy súper feliz de estar ahí y estamos haciendo un buen papel, que es lo más importante, ¿no? Claro, o sea, no está dirigido solo por los argentinos, sino está supervisado por Porsche mundialmente, ¿no? Claro. O sea, ellos están interesados en hacer una liga sudamericana de Porsche. Claro, la idea justamente, por ejemplo, el campeón de este año tiene la opción directa de correr una carrera en la Supercopa, que es la Copa Mundial. Que es la categoría máxima. La categoría máxima, la antesala de la Fórmula 1. Es decir, cada carrera de la Fórmula 1 tiene carreras previas y esta es una de ellas. Y es la más importante, creo que es una buena vitrina para un piloto, para todos y está buenísimo, ¿no? Está muy bueno. Claro, está más o menos al alcance de la gente de aquí de Perú. Si quieren correr algo, algunos autos potentes, un Porsche es un sueño de muchos correr. Estamos aquí nomás en Argentina y tú has comprobado que las vistas son increíbles en Argentina. Bueno, tienen una cultura automovilística muy grande, entonces tienen bastantes circuitos. Tú vas a correr ahora en un circuito que se ha corrido otra configuración en la primera fecha y ahora vuelven aquí. Sí, en la primera fecha no pude formar parte del campeonato porque en verdad no estaba dentro de mis planes. Esto ha sido una oportunidad que he sabido aprovechar y la verdad que estoy muy contento. Pero ahora se viene la tercera fecha de la Copa Porsche Argentina, que va a ser en Buenos Aires, en el circuito de Juan Galvez. La verdad que es un circuito muy importante y muy bueno. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esta es la configuración número 8 y ya fuimos a probar el auto, ya conozco la pista. Entonces, nada, nos toca seguir con el simulador y con la preparación física, mental y con la buena alimentación que venimos haciendo, ¿no? Bueno, te fue muy bien en la primera fecha, ¿no? Porque de las dos carreras quedaste segundo, hiciste la pole en una, quedaste segundo y tercero en la siguiente. Sí, creo que todo lo que aprendí en Alemania, más que todo, me ha ayudado mucho a poder desempeñarme bien en este campeonato. Y la idea es, obviamente, ganar la siguiente carrera, ¿no? Bueno, y hay el argentino que organiza esto, Mancilla. Sí, Quique Mancilla. Quería mencionarlo porque su hijo está, Dorian Mancilla, está compitiendo actualmente en la Supercopa de la Supercopa Porsche. Entonces, hay que tener ojo allá. Yo creo que es muy... Sudamericano. Claro, es un sudamericano corriendo en la máxima categoría. Y, bueno, hay que ver cómo le va y ojalá peruanos podamos estar ahí en un futuro, ¿no? De todas maneras, nosotros justo vamos a pasar esa fecha donde participa Mancilla, Dorian Mancilla. No lo vamos a ver porque siempre nos ponen a los cinco primeros máximo. Claro. Y él queda en el puesto 24, me parece, de 30 y tantos. Él quedó en el puesto 21, de 30 y tantos. Yo creo que es una carrera, ¿no? No, es una carrera, yo creo que es un gran avance. Como hemos conversado mucho, demora unos tres, cuatro años estar dentro de los diez primeros. Es un carro realmente difícil de manejar sin control de tracción, sin ABS, con todo el peso en la maletera, con 450 cabezas de fuerza. Es un carro difícil de manejar y demora tiempo, ¿no? Demora unos años. Estamos seguros que pronto lo veremos a Dorian ya en los primeros lugares. Bueno, felicitaciones, Ricardo. Te deseamos la mejor de las suertes y nosotros nos vamos a un corte y rezamos ya con esta carrera de la Supercopa Porsche en Austria.